A nosotros nos informan de un accidente múltiple en el puente de Barracarne, en el año 2, inmediatamente se desplazan dos ambulancias. Encontramos un accidente entre dos motocicletas y una camioneta. Los vehículos involucrados son de placas QAF71C, SQC349 y TAQ855. Estos son los vehículos involucrados en este accidente de tránsito. Hubo seis pacientes transportados por el cuerpo de bomberos, otros pacientes transportados por otras ambulancias a centro asistencial. Es el llamado a atención, como lo decía anteriormente, a manejar con mucha responsabilidad y con mucha precaución. Gracias por ver el video.